vamos a aprender a hacer ahora la puntada de cadena esta puntada de cadena te puede servir o la puedes utilizar para hacer lo que son los tallitos estos tallitos donde salen tus hojitas todos estos los ahí puedes utilizar la puntada de ojal o también la puedes utilizar en lo que tenemos aquí el contorno de lo que es esta casita todo aquí el contorno acá acá y vas combinando los diferentes listones o los diferentes hilos que vayas a utilizar para hacer esta puntada como lo vamos a hacer bueno pues tienes ya tu aguja con el color o el listón que vayas a utilizar puedes utilizarlo tanto en listón como también en hilo ya sea matizados o simples únicamente insertas tu aguja por la parte de abajo y sacas tu hilo aquí mismo donde insertaste tu agujita inmediatamente abajo vas a dar un pequeño pellizco y vas a envolver tu aguja así para que se forme tu primer cadenita una vez que ya has formado tu primer cadenita no lo vas a insertar arriba sino adentro de donde está formada ya tu cadenita la parte de adentro das otro pequeño pellizquito envuelves tu agujita y sacas y ahí ya se formó tu segunda cadenita de igual forma adentro de lo que es el hilo donde quedó tu cadenita das otro pequeño pellizquito envuelves tu agujita siempre tu hilo debe quedar por encima y listo así va quedando nuestra puntada de cadenita la puedes hacer la puedes hacer más pequeña dando el el pellizquito más pequeño o también puedes hacerla más grande de esta manera envuelves tu agujita la única ocasión donde vas a insertar tu aguja por la parte de afuera es cuando ya hayas terminado tu tallo o tu labor ahora sí vas a insertar por la parte de afuera sacas ya que ahí remataste haces un pequeño nudito y cortas ya tienes tu punto cadena espero te sirva la lleves a cabo y te sea de mucha utilidad no olvides compartir con tus amistades ya que así nos ayudas a seguir aprendiendo juntas un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima gracias